La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El Radar de los Barrios, con Jesús Torrealba. Regresamos al Radar de los Barrios y continuamos nuestro intercambio con Héctor Vizcaya, miembro de la Asamblea de Ciudadanos de Catia, Rosa Amas, miembro y vocera del Comité de Tierra El Manguito, también de la Parroquia Sucre, y Orlando Peraza, vecino también de la Parroquia Sucre, pero empresario, miembro del Frente Revolucionario José Filiz Rivas, allí en Catia también. Pero antes de continuar nuestro intercambio con cada una de las personas que nos acompañan hoy, vecinos de Catia, vamos a conversar con dos amigos, dos amigos del Radar, dos personas súper importantes para nosotros, de fundamental apoyo para esta organización que el viernes cumplió nueve años, los primeros nueve años, porque ahora, como dice nuestra amiga en Turgua, Taís Lezama, ahora es que hay radar para rato. Vamos a conversar ahora con Ramón Piñango. Muy buenos días, profesor Ramón Piñango, bienvenido al Radar de los Barrios. Un orgullo para mí conversar esta mañana con usted un poco en el marco de este aniversario. Sus palabras o su testimonio dentro de lo que ha sido esta organización. Bienvenido. Bueno, buenos días y muchas gracias por esta llamada que me da una oportunidad de oro. Primero para felicitarlos por un aniversario más. Y en segundo lugar, porque me permite darles a ustedes, expresarles a ustedes, a quienes nos escuchan, el más amplio reconocimiento a la labor que ustedes realizan. Ustedes les ha tocado, como les toca siempre a cualquier persona o a cualquier organización, trabajar en tiempos complicados, difíciles. Pero que precisamente lo reten a uno a hacer lo mejor que uno puede. Ustedes han aceptado el reto y ustedes están haciendo cosas fabulosas por las comunidades de este país. La comunidad de este país tiene su voz, tiene sus necesidades, las expresan de la mejor manera posible. Ustedes sirven como los grandes, ustedes son para mí los grandes amplificadores y como personas atentas a lo que está pasando en los distintos lugares del país. Hay gente que necesita que su voz llegue, que tienen voz. Ustedes lo que hacen, lo que facilita es que esa voz sea amplificada y llegue a todo el país. Hay gente que no estamos de repente, no vivimos en una comunidad, pero queremos saber de qué está pasando en cualquier lugar del país, en términos de necesidades, de problemas, de asuntos que atender, de preocupaciones, de sueños, de anhelos. Ustedes facilitan la expresión y la comunicación de todos estos elementos, que constituyen lo que es la esencia de una sociedad que quiere echar para adelante y la gente quiere echar para adelante. Ustedes facilitan que la gente eche para adelante. Muchísimas gracias al profesor Ramón Piñango por estas palabras con motivo del aniversario de nuestra asociación civil Radar de los Barrios. Mi palabra de agradecimiento por todos estos cumplidos que nos acaba de dar la mañana de hoy. Pero de inmediato vamos a conversar con otro amigo, gran amigo del Radar de los Barrios, nuestro querido Feliciano Reina, de la asociación civil también Acción Solidaria, pero también es miembro de la asociación civil Radar de los Barrios, miembro hasta fundador, diría yo. Feliciano, bienvenido a este tu programa, el Radar de los Barrios, donde tantas veces hemos conversado contigo a propósito de la excelente labor que realizas en el área de salud. Pero bueno, tus palabras o tus testimonios a propósito de este noveno aniversario del Radar de los Barrios. Bienvenido. Muchísimas gracias. Tú sabes que, bueno, uno acompañante, como tú dices, desde el principio y además realmente muy privilegiado por eso, pero por otro lado yo creo que la labor del Radar de los Barrios ha sido tan intensa y tan extensa que cuando leía nueve años, digo, pero parece que fueron como veinte años de trabajo acumulados en estos nueve años. Ha sido realmente muy impresionante ver, como decía además Ramón Piñango ahora, efectivamente al Radar actuando como un amplificador de voces que de otra manera ya no serían escuchadas. Y además de las cosas muy impactantes que ha tenido esta posibilidad de dar voz, y ustedes han sido testigos en ese trabajo a diario, es como ciertas cosas de las que no se sabía cuando se hacen saber y sobre todo a través del Radar de los Barrios han producido efectos inmediatos. Ha habido cambios en las comunidades por la lucha de las personas, pero que de nuevo al hacer conocido eso que las está afectando a las comunidades ha forzado a que autoridades públicas de todo signo y de distintos niveles al final tengan que responder a lo que les exige una comunidad que lo que está haciendo es, de nuevo, hacer que sus derechos valgan. De manera que esos nueve años, como digo, para mí es muy impresionante porque uno imaginaría que son muchos más años por lo intenso, por lo extenso, por lo lejos que han llegado en esa lucha diaria por dar voz a quienes de nuevo están luchando desde hace muchos años, pero que no se les hacía fácil hacer conocer de sus esfuerzos y de sus logros. Bueno, muchísimas gracias a Feliciano también por todas estas palabras y es cierto, Feliciano viene acompañándonos desde el principio en las difíciles, bueno, aunque todavía estamos en momentos muy difíciles, pero no todo inicio es fácil. Y allí en ese momento, en el inicio de nuestra asociación civil, estuvo siempre de la mano Feliciano Reina. Bueno, regresamos acá al estudio con nuestros compañeros de la Parroquia Sucre, popularmente conocida como Katia, Héctor Vizcaya, Rosa y Orlando. Bueno, para finalizar el programa el día de hoy, cada uno su llamado a propósito de este tema tan fácil, si se quiere, porque ustedes están haciendo una propuesta, no se están negando a que eso sea de producción social, pero bueno, no han obtenido la respuesta que ustedes esperan, tampoco ni siquiera han recibido la invitación o una propuesta a reunirse, a hacer quizás unas mesas de trabajo. Rosa, a propósito de eso, ¿cuál sería tu mensaje o tu llamado? Bueno, el mensaje que yo le puedo dar a todos, bueno, nuevamente te doy las gracias, Belín, por habernos invitado a tu programa. Le hago un llamado al Estado para que, por favor, nos dé respuesta oportuna a todas las comunicaciones que ya le hemos enviado, recordándole que nosotros tenemos el derecho de preferencia, porque somos habitantes de allí, porque tenemos muchos años viviendo allí, y por eso tenemos un derecho, que lo hemos adquirido con el tiempo. Somos el soberano, a nosotros nos deberían tomar en cuenta para los proyectos, para que estemos allí. Igualmente, le hago un llamado al Consejo Comunal Nueva Catia, que es de la parroquia donde yo vivo. Yo también soy miembro del Consejo Comunal. Le hago un llamado a todos mis compañeros que tomen conciencia que no podemos ser radicales, que tenemos que trabajar por un solo fin, que es la convivencia y el poder solucionar los problemas que tenemos en nuestra comunidad, que son muchos. Y hablando de todo eso, bueno, le doy las gracias a todos los que me están escuchando, que pongan un poquito de su parte. Toda la comunidad está organizada, todos tienen sus papeles en regla, no quieren que el gobierno les regale nada. Ellos están dispuestos a cancelar un inmueble que vayan a construir allí, pero sobre todas las cosas, lo único que le pido al gobierno y a todos los entes gubernamentales que no nos mientan, por favor, si verdaderamente van a construir complejos habitacionales, que sea para ese fin, pero no que anden rumorando cosas de pasillo que después la gente se altera. Entonces, después dicen, bueno, pero ¿por qué ellos protestan? Protestamos porque realmente no están diciendo la verdad. Entonces, nosotros vamos de la mano con el Estado. Yo soy chavista. Yo he apoyado a mi comandante Chávez desde siempre, desde que lo conocí. Ahora me encuentro en la disyuntiva que no quiero que haya una división. De verdad que eso es bastante lamentable, que no podamos seguir de la mano trabajando en conjunto, llegando al diálogo, que es lo que nuestro comandante realmente quería en su momento. Entonces, bueno, le hago un llamado a todas esas personas y muchas gracias por habernos escuchado y Dios quiera que se solucionen muchas cosas. A ti por utilizar nuestro programa para poder plantear esto, sencillamente desde tu visión, desde esa convicción que tienes y que te ayudó a formar parte de este proceso revolucionario, estás hoy acá dando la cara, haciendo propuestas, no estás denunciando a nadie, sencillamente llamando como quien dice a capítulo, y proponiéndole a tus compañeros del Consejo Comunal, que bueno, es el bien común lo que está en riesgo. Héctor Vizcaya. Bueno, en estas luchas que hemos dado en estos tiempos, muchas de las autoridades del municipio Libertador llaman oligarcas, llaman vendepatria, a esa gente que se levanta todos los días, que no tiene suelo sino su trabajo, y le da oportunidades a otra persona, que son los comerciantes de esa zona, y con los que hemos contado últimamente, a veces, muchas veces no nos conocíamos, y ahora también le hemos conocido su parte humana, te puedo nombrar a la gente de Caucho Borrín, el restaurante La Suerte, la piñatería de la calle, la mejor de Katia, Abastos Katia, Las Maderas, todo ese conjunto de comerciantes que están en Nueva Caracas, son personas que han trabajado toda su vida ahí, hemos convivido con ellos, y eso también, eso es solidaridad con ellos, ellos también están sufriendo, aparte de eso, puede ser que muchos de ellos, la mayoría de ellos tengan dinero para poder seguir, o estas personas que están, estos comerciantes que están expropiando, pero desen cuenta que detrás de ellos hay trabajadores, que su único sustento es el día viernes, que ese comerciante le paga ese sueldo, ahora quedan a la deriva, y la alcaldía no da respuesta, y queremos, como dice Rosa, queremos que nos tomen en cuenta, porque a la final el perjudicado de un mal gobierno, o de un mal gobierno somos nosotros, y los beneficiados de un buen gobierno, vamos a hacer nosotros si se hacen bien las cosas, para finalizarlo, voy a dar un pensamiento de una persona, que viene al caso, que en vida él dijo, el arma más poderosa, no es la violencia, sino hablar con la gente, Nelson Mandela, esa es una recomendación, que le hago al alcalde Borre Rodríguez, cuando vaya a hacer una rueda de prensa, no se burle, vamos a hablar, las autoridades, el señor Giancarlo Maldonado, la señora Paola Posani, la señora Memphis Fernández, no es de burlarse, no es de humillar, no es de que ellos son los, es hablar, y yo sé que si ustedes hablan, van a conseguir muchas cosas con la comunidad, y nosotros con ustedes. Así es, muchísimas gracias a Héctor Vizcaya, por este llamado, por este mensaje de cierre, escuchemos ahora a Orlando Peraza. Bueno, mi reflexión es corta, yo, mi, o sea, tu mensaje, tu llamado. Mi mensaje es corto, pero no es tan largo, porque a veces, tantas cosas que tú vives, este, tú sientes como que decepción, pues, ya sientes una decepción, sientes como una decaída, porque piensa con las personas que estás contando, son las que se están pisoteando, y concha, es triste, es bastante triste para uno, y para muchos, pues me imagino que estarán así, y yo le digo a, a la gente que tiene, que Dios le puso ahí, para que tenga ese pequeño poder, que sepan hacer las cosas, y hagan la vida, mediten, siéntese en su casa, un relaje, y piensen, qué es lo que está haciendo bien, o qué es lo que está haciendo mal, no hacer las cosas por hacerlas, y dejarlas después ahí a la deriva, porque, como dice, la calle Panamericana, y en la acera, esa otra vez es horrible, eso lo dejaron ahí tirado, o sea, eso está ahí, cuando llueve, eso está un, hay una laguna ahí, no han arreglado eso, quieren hacer tantas cosas, y cuando vienen a ver, no terminan haciendo nada, todos dejan a la mitad, y mira, es un mensaje que le voy a decir, a veces las personas, tienen que ser constantes, en las cosas, si tú empiezas una cosa, termínala, y después vas para otro, y así sucede, es como un escalón, pues, entiendes, porque Dios dice en la Biblia, que el hombre constante, es incontante, no llega, no, no, no llega a tu camino, pues, porque, entra uno y sale otro, entra uno y sale otro, usted nunca llega a donde quiere llegar, si hay un consejo que le doy, bueno, si lo quieren, tomarlo, toman, si lo quieren, dejarlo, dejan, pero, siéntese a meditar, y que bueno, que Dios le abra el entendimiento, hacer las cosas bien hechas, para que la gente esté agradada, agradada con ellos, y que Dios lo mire con buenos ojos. Amén, muchísimas gracias a Orlando Peraza, y ese es el llamado de cada uno de ellos, justamente a propósito de este tema, su llamado a las autoridades, sencillito, aquí están cada uno de ellos, ah, por cierto, antes de terminar, vamos a dar tus contactos, Orlando, porque es muy importante esa labor, bien bonita, que haces allá en la carretera vieja, pero el llamado es acercarse, a estas personas, que están organizados, aquí hay comité de tierras, aquí hay asamblea de ciudadanos, aquí hay frente revolucionario, aquí hay comunidad organizada, y por supuesto, dispuesta a dialogar, con las autoridades, en este caso, al alcalde Jorge Rodríguez, o a la autoridad del Distrito Capital, que quieran acercarse, a darle respuesta, a dialogar, y por supuesto, a tomar en cuenta, las propuestas, que cada uno de ellos ha hecho, aquí tenemos una representación, pero aquí hay pueblo detrás de esto, aquí hay personas afectadas, hay trabajadores, hay habitantes, de la misma comunidad, que también puede optar, a esos complejos habitacionales, que ustedes proponen hacer, y no venir a traer importados de acá, no porque los que vengan de afuera, no necesiten, sino que si dentro, tú tienes personas, que tienen una situación precaria, con respecto a vivienda, como es el caso, de la gente que está en la frontera, entre el 23 de enero y Katia, que viven en una situación, bien difícil, y que eso lo vamos, ajá, eso lo vamos a abordar, quizás en otro programa, porque ya no nos queda, mucho tiempo, bueno, necesitan, de esos terrenos, necesitan, de esos complejos, habitacionales, que puedan darse allí, pero hablando, se entiende la gente, y ahí tienen el consejo, que dio Orlando, y la alcaldía mayor, que no se siente aludida, también puede ir a trabajar, también puede dialogar, exacto, no es que me vengan a decir, no me dejan, exacto, también puede ir a trabajar, están dispuestos a recibirlos también, hasta un acto de presencia, es más importante, mirar, porque se ve que, la persona que tiene la intención, así tú no puedes, pero por lo menos estás ahí, levantando un bloque, para poner tu rento de tierra, exacto, ahí está el llamado entonces, al gobierno del distrito capital, a la alcaldía metropolitana de Caracas, y a la alcaldía del municipio Libertador, la gente de Nueva Caracas, la gente de Catia, lo está esperando, dispuesto, a trabajar, y para terminar nuestro programa, el día de hoy, ya va, Orlando, tus contactos, bueno, realmente, 044-257-2734, repítelo, por favor, 044-257-2734, así es, bueno, ese es el número de teléfono, de Orlando Peraza, quien es miembro, de este Frente Revolucionario, José Félix Rivas, que hacen una labor excelente, allá abajo en la carretera, vieja Caracas-La Guaira, para los muchachos, para los jóvenes, para el rescate de esa juventud desocupada, antes de despedir nuestro programa, el día de hoy, quisiera invitarlos a visitar nuestro blog, Radar de los Barrios, Fuerza Venezuela, Fuerza Venezuela, Radar de los Barrios, donde esta semana, tenemos un artículo muy interesante, que se titula de esta manera, esta es la clave de los nueve años del radar, la fuerza es la unión, no es nada inventado, no es nada rebuscado, sencillamente, y nuestro himno nacional lo dice, nuestro himno nacional lo dice, las fuerzas compatriotas fieles, la fuerza de la unión, nuestra invitación a leerlo, porque, como acabamos de decir, no es tampoco un descubrimiento nuestro, de hecho, está en la letra, de esa vieja canción patriótica, que hoy es nuestro himno nacional, esta es la fórmula, y en este artículo, ustedes pueden leer, muchísimos testimonios, muchísimas historias, de cada uno, de los miembros, de esta asociación civil, radar de los barrios, trabajamos con muchísimo gusto, para ustedes, la inmensa red de ciudadanos, que integran, esta asociación civil, radar de los barrios, desde RCR, nos apoyó, en la asistencia de producción, Yelix Adonis, y Carolina Fuenmayor, en los controles, Jan Bururú Martínez, en la gerencia general, Jaime Nestares, en la gerencia de información, Javier Pereira Díaz, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, quien habló para ustedes, el día de hoy, Evelyn Martínez, esto fue el radar de los barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones, hasta aquí, esta transmisión de, el radar de los barrios, arriba, donde casi nunca, está la policía, donde rara vez, sube el aseo urbano, donde solo, de vez en cuando, llega el agua, allí, sigue encendido, el radar de los barrios, la tribuna, de los que se atrevieron, a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque, todos somos venezolanos, RCR, 750 AM.